¡Ale Carvajal! ¿Cuántas historias de fe en este Jueves Santo? Es una semana muy especial para la Iglesia Católica. ¿Estás de acuerdo que hay muchos detalles que de pronto no conocemos? Tanto la gente que es católica como la que no. Y vale la pena que de verdad descubran. Y hoy les presentamos un reportaje especial, de verdad, conociendo esos datos curiosos, lo que no te imaginas de la Semana Santa. Veamos. La Semana Santa representa lo más importante de la vida de Cristo. Empieza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección. Cristo iba cada año a Jerusalén para la festividad de la Pascua y el último año que va es reconocido por sus seguidores como el Mesías y como va entrando por el Monte de los Olivos, sus seguidores cortan ramos de olivos para aclamarlo como el Salvador. El jueves deja la última cena y lava los pies a los discípulos. El viernes tiene el Vía Crucis, cargando la cruz hasta el Calvario, donde morirá a las tres de la tarde. El sábado está en el sepulcro y el domingo resucita precisamente como el momento más importante de toda su vida. El calendario lunar es el encargado de fijar las fechas de Semana Santa. Puede variar hasta un mes entero, entre marzo y abril, y esto es porque los días los dicta la primera luna llena de primavera. La cuaresma son los 40 días de preparación para la Pascua, la Resurrección. Comenzaron con el miércoles de ceniza y que terminan con la fiesta de la Resurrección de Jesucristo. Otro dato importante y que quizá muy pocos conocen es que el Jueves Santo las personas que por algún motivo no pueden comulgar, la Iglesia les otorga el llamado pan bendito. Es el día en que Cristo deja su cuerpo, su sangre en el pan y el vino de la Eucaristía. Una celebración poderosa en el mundo, días de reflexión y contención para los católicos. Yo soy Alejandra Carvajal, al extremo. ¿Qué te parece, Uriel? Y te cuento también otro dato curioso que, bueno, se dice, obviamente, que en cuaresma la gente no se podía bañar, ¿no? Eso lo comentamos en la nota. Pero entonces en las procesiones se empezó a utilizar como romero, manzanilla para evitar los olores fuertes. Y eso hay mucha gente que no lo sabe, que seguramente está viendo la televisión. Y hoy día en las procesiones se siguen utilizando estas hierbas, pero nadie sabía que era para evitar esos olores. Mira, cuántos detalles envuelven a esta Semana Santa. Muchísimas gracias, Ale. Muchas gracias, un gusto. Siempre un gusto también. Gracias.